Muy bien, chévereis y caramelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy voy a presentar la guía de Fenrir Un operador que ha llegado con la temporada de Dread Factor Cuya habilidad se basa en el miedo ajeno ¿Por qué? Porque gracias a su habilidad llamada Mina de Miedo Efenat Dipositivo rojadizo que se adhiere a las superficies y libera un gas del miedo Cuando detecta a oponentes cercanos En resumen, tiene 5 de estos aparatos Pero solamente tiene 3 códigos Que quiere decir que puede tener activos al mismo tiempo 3 de sus 5 trampas Cuando coloca estas trampas La trampa como tal, al estar cerrada, está hecha a prueba de balas Por tanto, no puede ser destruida a disparos Una vez que esta trampa está activada Se vuelve totalmente vulnerable Cualquier daño que reciba esta habilidad Provocará que la habilidad como tal se destruya O esta trampa se destruya Ahora bien, ¿qué efecto hace en los atacantes? En este caso, en los enemigos Cuando un personaje enemigo entra en el radio de esta habilidad Que por cierto, su alcance tiene un total de unos 5 metros de radio De circunferencia tiene unos 10 metros Tú tiras la trampa en el medio Y hacia los laterales tiene unos 5 metros ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier operador enemigo que entra a unos 5 metros del alcance de esta trampa Hará que se active Lo que ocurre al activarse esta trampa Es que cualquier enemigo que esté al alcance de esa trampa Verá reducida su visión ¿Por qué? Porque es un gas nervioso Te afecta como tal al cerebro Afecta la vista Y en fin Prácticamente lo estaréis viendo ahora mismo de fondo ¿Vale? Cuando tú entras como tal dentro de este alcance Tu visión se reduce Prácticamente es instantáneo ¿Vale? En el momento que tú entras se activa En ese momento Las paredes empiezan a acercarse Una vez que tú sales como tal De este radio O de este alcance de la trampa Este efecto de miedo empieza a desaparecer poco a poco De hecho está muy guapo Como suena Vais a verlo por aquí Como estáis viendo Hasta que no destruyas la trampa O hasta que no te salgas como tal De dentro del alcance de esa trampa El miedo seguirá hasta el fin del mundo ¿Vale gente? Eso no se acaba nunca Si te quedas dentro de este alcance de la trampa La trampa no se va a acabar ¿Vale? La trampa es infinita A no ser que Como ya he dicho Tú destruyas esta trampa O te salgas del alcance Que en el momento que te salgas de dentro del alcance El efecto del miedo va a desaparecer Pero va poco a poco Esto como tal Esta trampa no es un humo ¿A qué me refiero con que no es un humo? A que literalmente Tú aunque veas Que es una pared Que te rodea siendo atacante ¿Vale? Te comes esta trampa Y de repente ves Que todo se cierne sobre ti Todo empieza a acercarse mucho Es una pared Ese gas Una especie de humo Ese humo realmente no existe Ese humo solo existe A nivel psicológico A nivel tuyo ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo un glass No vería a través del humo ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es un humo como tal ¿Vale? Espero que quede bien claro De hecho vais a daros cuenta Que una persona que es Afectada por esta trampa Solamente la ve ella Una persona que está viéndolo Desde fuera A esta persona que se ha comido la trampa No va a ver esa barrera Y lila tal y cual No, no Lo único que va a ver Es un poco de humo alrededor suya Como estáis viendo justamente de fondo Y ya está ¿Vale? Esto para indicar Que esa persona está siendo afectada Por la trampa de Fenrir Pero que quede muy claro Esto no es un humo Solamente es algo psicológico Es un gas nervioso ¿Vale? Que solamente ves Es bueno Ves a la persona que ha sido afectada Pero gente Hemos hecho un pequeño resumen de la habilidad Vamos a ver primero su armamento Luego os iré diciendo Para qué sirve Qué counters tiene Para qué está hecho Cómo es bueno usarlo Cómo se utilizan estos cóticos Porque todos estos cóticos O estas trampas Se pueden desactivar y desactivar A través de las paredes Literalmente puedes estar En la otra punta del mapa Que puedes activar y desactivar Cualquier trampa que tú tengas Pero bueno Antes vamos a por su armamento Que tenemos de principal Tanto una MP7 Como una SAS G12 Es decir Las copetas de los rusos Con la MP7 tenemos Miras todas Las miras 1.0 De cañones tenemos Todos estos de aquí Y debajo del cañón Tenemos solamente el láser Mi configuración perfecta Sería la mira La que os dé la gana Yo en este caso Utilizo la holográfica A De cañones Yo le pondría El reductor de fogonazo Aunque si le queréis poner El cañón ampliado Porque os da muy bien Disparar con este arma Perfecto Que no Bueno Le ponéis el silenciador Que igualmente No queréis que os falle De más el arma Reductor de fogonazo 100% ¿Vale? El láser no lo recomiendo En absoluto Porque lo he dicho No recomiendo en absoluto Y con la escopeta Aquí sí que vamos a ver cositas Por ejemplo La mira La que os dé la gana Yo en este caso No sé por qué se me han quitado Las configuraciones Pero bueno Le pongo el punto rojo B El cañón le pongo el silenciador Porque total no te quita daño Así que eso está muy bien De emponedura Le pongo la emponedura En ángulo Para apuntar mucho más rápido Y el láser siempre El láser siempre Tiene que estar Metido en las escopetas Siempre De secundarias Tenemos la bailiff Y la 5-7 En este caso Como es un personaje Que va a estar dentro de punto Va a estar de ancla Y puede preparar ciertas estrategias Junto a su habilidad Junto a su trampa Lo suyo es que le pongáis la bailiff ¿Vale? Que es esta pistola escopeta ¿Vale? Que así puedes abrir agujeritos Puedes abrir rotaciones Tranquilamente Por cierto No recomiendo en este caso Con la bailiff El láser ¿Por qué? Porque como tal Este arma no está hecha para matar Sino que está hecha para abrir rotaciones Y como este arma Solamente tiene 5 balas por cargador Es una castaña Tener que ir recargando todo el rato Bla, bla Entonces lo suyo es Abrir lo máximo posible Y para ello No tienes que poner el silenciador Porque como he dicho antes Con el silenciador Perdón El láser Creo que he dicho el silenciador El láser ¿Vale? No hay que ponerle el láser Porque al momento que tú lo pongas en láser Las balas Lo que hacen es Se juntan mucho más Y aquí me tendría que se junte En este caso Con la 5-7 A ver En caso de que queráis ponerla No os la recomiendo en absoluto ¿Vale? Ya tenéis una arma bastante buena Bastante rápida Que es la MP-7 Y en este caso Necesitaríais una pistola Escopete de secundaria ¿Vale? Literalmente Ponerse la 5-7 Creo que es un poco trolear Pero bueno De dispositivos Tenemos tanto cámaras antibalas Como alambres Esto es un poquito a gustos ¿Vale? ¿El por qué? Si quieres quedarte Cubriendo una sola posición O bueno Tienes que cubrir muchas posiciones y tal Pues bueno Te pones una cámara antibalas Así vas viendo Cierta posición Este pasillo es muy largo Me pongo esta cámara Que no Te quieres despreocupar Y mirar por todo el mapa Tú tranquilamente Sin tener que estar mirando las cámaras Porque te quieres ir moviendo Por leer el punto tal y cual Te pones un alambre Pones los alambres Estrictamente en las escaleras En los pasillos así Que estén más alejados Del punto y tal Y así por lo menos Escucharías cuando vengan los enemigos ¿Vale? En mi caso Este sería mi configuración perfecta ¿Vale? MP7 Bailiff Y el alambre de espinos Ahora bien ¿Para qué está hecho Fenris? ¿Para qué está hecho este operador? Literalmente está hecho Como si fuera un chivato ¿Vale? Porque lo que te hace es Hacerte saber que En esta posición Donde tú has puesto una trampa Hay un enemigo Literal Además De no solo te sirve de chivato Sino que también te sirve para poder confundir Y así aprovecharte del enemigo ¿Vale? Porque justamente cuando el enemigo Entra al alcance de estabilidad El enemigo se confunde Gracias a ese gas nervioso Que le reduce y mucho la visión Es en ese momento Cuando tú tienes que coger Te acercas un poco Y matas a ese enemigo Que no puede verte ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Ahora bien ¿Contra qué es bueno este personaje? Pues prácticamente para todos los enemigos Ya sea que vayan a saltar una ventana Que vayan a pasar por debajo de una puerta Es decir Claro Pues no va a pasar Si no Obviamente van a pasar por debajo de la puerta Literalmente Este personaje es bueno Para tener el control de mucha zona Y ya no solo eso Ya que este operador Es muy bueno En el hecho de que Imaginaros que es una especie de smoke ¿Vale? Solo que con smoke Lo que tienes que hacer es lanzar El humo Y el humo hace daño Este humo como tal No hace daño Lo único que hace es Quitar visión Ahora bien Tú este humo Lo puedes activar y desactivar Cuando te dé la gana ¿Por qué? Porque tú una vez que tiras la habilidad En este caso tiras la trampa Esa trampa como tal No te la pueden destruir A no ser que tiren Que si una granada Que decía algo explosivo Como tal Tú esta trampa La pones cerca de la bomba O en un sitio donde de normal Planta el enemigo la bomba La dejas desactivada Y cuando tú crees que están plantando Coges Activas esta habilidad O activas esta trampa Y te acercas Y el enemigo no te va a ver en absoluto Porque se acaba de comer Todo ese gas nervioso Por lo tanto Es una especie de smoke Solo que No hace daño Está hecho para que se busque Algo más agresivo ¿Vale? Ahora bien Los puntos débiles El primero de ellos En este caso Es que tiene solamente Tres códigos Tenemos cinco trampas Ya caramelo Pero bueno No pasa nada Yo activo tres de esas cinco trampas Y cuando me rompan una Puedo activar otra No Una vez que tú tienes Los tres códigos puestos En cinco trampas Si te rompen una trampa Que esté activada Es decir que tenga un código puesto Ese código como tal Ya no vas a poder utilizarlo Por tanto Aunque tú tengas otras cuatro trampas Si te han destruido un código No puedes volver a utilizar ese código ¿Vale? Tienes que coger y desactivar Una trampa que ya tenías Para volver a activar otra No se lo explico Ya que es un poco confuso Y de hecho cuando descubrí Esto de Fenrir Dije Hostias Pues el personaje no está tan fuerte Como yo pensaba Pues en total Tienes tres códigos Y cinco trampas Si te destruyen los tres códigos Es decir Si te destruyen las tres trampas Que están activadas Porque en este caso Quiero quedarlo claro Cuando digo un código Cuando tengo un código activado Es que tengo una trampa Activada con un código Cuando te destruyen Por ejemplo Las tres trampas con códigos Aunque tú tengas otras dos trampas Para utilizar No puedes activarlas ¿Vale? Porque únicamente tienes tres códigos Ese es uno de los puntos débiles Así más feos que le veo Otro de los puntos débiles El tema de la trampa La trampa tiene un radio De como ya he dicho Unos cuatro o cinco metros ¿Vale? En el momento que un personaje enemigo Se coma esta trampa Su rango de visión Se reduce enormemente A apenas Lo he dicho Unos cuatro o cinco metros Si tú como defensor Si tú como Fenrir O como defensor Disparas al enemigo A más de cinco o seis metros Ese enemigo no te va a ver Ahora Si tú te acercas a un enemigo A unos tres o cuatro metros Es decir Dentro de ese rango Por el cual ha sido afectado El enemigo te va a ver ¿Vale? Por lo tanto Eso de que el personaje Tiene una escopeta Es como Para que tiene una escopeta Si su rango útil Con la escopeta Es tres, cuatro o cinco metros Justamente el rango En el que el enemigo te va a ver Porque literalmente es así El enemigo te va a ver Como te acercas mucho Con la habilidad activada En un atacante Te va a ver De hecho lo estaréis viendo Justamente de fondo Que muchas veces me ha pasado De un enemigo se come la trampa Me acerco tanto Que la trampa como tal No sirve de nada Porque me meto dentro De esa línea de visión O de esa pantalla de visión ¿Vale? Como por así decirlo No sé si me estoy explicando bien Creo que sí Y creo que por estos Dos puntos débiles Para mí es como que Igualmente gente Mi consejo para evitar esto Cada vez que quieras activar O quieras poner O colocar una trampa Tienes que saber Que para cuando Esa trampa se active Tú tienes que disparar A ese enemigo Fuera del rango Del alcance de esta trampa ¿Vale? Hablemos de los counters ¿Qué counters tiene actualmente Fenrir? Pues counters como por ejemplo Twitch Obviamente a una trampa activada Esto es vulnerable A cualquier impacto Por tanto Una Twitch Se acerca Lo destruye Y sin más Con IQ Puedes detectar exactamente Donde están todos los dispositivos De Fenrir Por lo tanto Vale Vamos a ver Donde ha colocado Fenrir Las cosas Venga pues está aquí 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 Listo Ya está ¿Vale? Una vez que saben Donde están las trampas de Fenrir Es bastante más fácil romperlas Otro Cero Mismo motivo que Twitch ¿Vale? No hay mucho más que decir sobre esto Así que lo he dicho Cero Una vez que se despliega Cero puede disparar una vez Así que pues esta trampa activada Con su código Puede estudiar sin problemas Las pens Lo que pasa con las pens Tanto de Thatcher Como las pens El pulso extra magnético De cualquier operador atacante Lo que hace es desactivarlo Sin más ¿Vale? Lo que hace es Pues eso Desactivarlo como tal Finca es otro de los counters ¿Por qué? Porque al momento que Alguien entra en el alcance De esta trampa Si tú activas la finca Lo que hace es que Se dispersa ese humo Como tal ¿Vale? Por cierto Este humo ya lo he comentado Pero este humo como tal Es psicológico ¿Vale? No existe como tal ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo Un operador que vea a través del humo Como puede ser Glass No va a ver a través del humo ¿Por qué? Porque este humo como tal No es un humo físico Es un humo psicológico No va a ver absolutamente nada Glass Porque se haya comido la trampa Y esté rodeado de ese humo Ese... No lo tengas en cuenta Como si fuera un humo ¿Vale? Tienes en cuenta Que es una barrera psicológica ¿Vale? Que solo está en tu mente De hecho Vais a daros cuenta Que ya lo comenté igualmente Pero este humo Al no existir como tal Solamente en tu cabeza Cuando un operador atacante Se come la trampa El defensor No ve ese humo Por fuera del operador No El operador literalmente ve Como está un poco así Lila y TC Y poco más ¿Vale? Es el indicador Para saber que Pues justamente eso Que está siendo afectado Por esa trampa de Fenrir Por lo tanto Lo he dicho A lo que iba Finca En el momento que se activa O en el momento que activa Finca Solidad Ese humo psicológico Lo que hace es Desaparecer ¿Vale? Lentamente Y otro gran counter que tiene Es el de Brava ¿Qué ocurre con Brava? Con Brava es algo diferente Porque tú cuando hackeas Una trampa desactivada O una trampa que no tiene El código de Fenrir Lo que hace es que Se destruye Explota Pero ahora bien ¿Qué ocurre? Si Brava hackea Una trampa de Fenrir Que está activada ¿Literalmente puede hackearla? Sí ¿Qué ocurre? Que también es cierto Que va a afectar a los defensores Es cierto Pero te renta a hackear Esta trampa Aun sabiendo que afecta Absolutamente a todos Es como si hubiera un Thunderbeard ¿Vale? El Thunderbeard Si tú hackeas un Conestation Sabes que te va a afectar Tanto a ti como al enemigo Entonces te tengo que hackearlo Pues esto igual Además como dato Una vez que está hackeado Esta trampa de Fenrir Afecta absolutamente a todo el mundo A atacantes y aliados Exceptuando a Fenrir Fenrir es el único Al que no se le afecta Como tal de ninguna manera Con este aparato ¿Vale? Como curiosidad Si eres el que se está Comiendo la trampa La ubicación de esta trampa Justamente viendo la marca de impacto Que te indicará literalmente Donde está situada Así que Si tienes tiempo antes de que te mate Puedes buscarla Y para vuestra pregunta Si se puede tirar a la calle Y utilizar para Por ejemplo Hacer Spawn Kill Esperar a que alguien Si coma la trampa Es justamente tú salir y matarlo Si funciona en la calle Ahora bien Como se utiliza como tal Este personaje Hay dos maneras ¿Vale? La forma más sencilla y básica Digamos la más normal O común Para los jugadores Que no quieren Comerse mucho la cabeza Que literalmente es Tiene cinco trampas Vas a poner tres trampas Y las tres las vas a activar ¿Vale? Para decir Vas a poner una trampa aquí Otra trampa por aquí Y la última trampa justamente aquí ¿Vale? He puesto He colocado tres trampas Y ahora mismo lo que voy a hacer Es activarlas Una trampa Dos trampas Tres trampas Literalmente Esta sería la forma La número uno Tienes tres códigos Los activas los tres Punto Y ahora tú te desentiendes Y haces lo que quieras Ahora La forma más adecuada Pero también es muy complicada Hacerla Es literalmente jugando con los códigos Como ya sabéis Tenemos un total de cinco trampas Pero solamente tres códigos ¿Cómo se juega como tal Bien con este personaje? Jugando con los códigos Pones por ejemplo Una por aquí Ponemos otra trampa por acá Y lo que vamos a ir haciendo es Vale Estamos viendo que por allí no viene nadie Venga Quito esta Y coloco justamente esta de aquí Vale Que estoy viendo que van a entrar por aquí Pero no puedo hacer nada Porque en el momento que se active esa trampa No hay nadie para ayudarme a matarlos Vale Entonces lo que voy a hacer es Desactivo esa trampa Y lo que hago es que Activo justamente esta de aquí Vale Desde allí no viene nadie Pues lo que hago es Quito esta trampa de aquí Y lo que hago es activarla en aquel punto Vale Para así evitar que me vengan desde aquel lateral Oye Que sé que no va a venir nadie por ventana Pues me quito esta Y la pongo justamente En esa de aquí Vale Literalmente tengo que estar jugando O si no lo que voy a hacer es de tal manera Desactivo esta Voy a activar esta Y esta por ejemplo Vale Para evitar que me vengan desde esa posición Vale Estoy aquí escondido Sé que me van a pusear Sé que los tengo ya aquí dentro Lo que voy a hacer literalmente es Esperar a que entren El momento que entren Lo activo Esto como tal Como hay presencia enemiga Lo que va a hacer es activarse Vale Al yo colocar el código Y al activarse Eso dentro se les va a activar Y voy a empezar yo a dispararles Desde aquí a todos Vale Además como ya sabéis Estoy más Digamos en un rango más alejado Del alcance como tal Que tiene esa trampa Por lo tanto ellos no me verían Imaginaros que en lugar de estar ahí abajo Defendiendo desde dentro tal y cual Y estamos jugando un poco más Agresivo desde fuera Vale Un poco más Como Romero Como haciendo una emboscada Un ejemplo Vale gente Imaginaros Esto es la bomba Imaginaros que esto está abierto Vale Esto es la bomba Se acaban a plantar Los escucho plantar Lo que hago es activo la trampa Como estábis viendo La trampa estaba desactivada Lo que hago es activarla ¿Para qué? Porque ellos se han metido Han visto que estaba ahí la trampa Totalmente desactivada Y han plantado ahí ¿Por qué? Porque dicen Vale está desactivada No hay problema Se ponen a plantar justamente ahí Cerca de ese sitio Bastante común Para que planten De repente como veis Es un sitio que Se suele plantar bastante aquí ¿Vale? Porque está cubierto de aquella zona Aquella etc Y lo que hace es que Todos los enemigos que están aquí dentro Se sienten afectados Y no ves literalmente un cagado Mira tú desde aquí Aparece no sé quién Y lo matas No sé si entendéis la manera Con la que hay que jugarlo Hay que jugarlo de manera muy inteligente El estar constantemente Viendo todos los códigos Vale tengo actualmente Dos códigos puestos Venga voy a colocar aquella Para que no me venga nadie desde allí O oye Me voy a quedar por aquí En esta zona Lo que voy a hacer entonces Es cubrirme la espalda Coloco justamente Una trampa por aquí La quedo activada Me quedo yo defendiendo Esta posición Etc Al final de lo que se trata Con este personaje Es literalmente de jugar Ancla en ciertas posiciones Por ejemplo Ya no solo sirve O ya no solo es El jugar ancla Dentro en punto No no Jugar ancla literalmente En una posición En esa posición No me muevo Como por ejemplo Quiero defender todo Desde aquí arriba Pues vale Esto va a ser literalmente Mi zona de defensa Lo que voy a hacer es poner Una trampa ahí abajo Otra trampa por ejemplo Allí colocada Con esto abierto La activo Es decir Me activo tanto esta de aquí Como aquella de aquí Y en el momento que veo Que esta está roja Vale Significa que hay alguien aquí Pumba Me pongo a disparar por aquí Oye que viene alguien desde aquí Venga pues empieza a disparar Todo esto Igualmente gente Tienes en cuenta que esto es Bueno una de las maneras Que hay de jugarlo Una manera que tú puedes jugarlo Como tal Esta es la que se supone Que han dicho ellos Que hay que jugarlo Para lo que lo han diseñado Vale para estar constantemente Mirando a través de la pared Vale venga Voy a cambiar este código Lo pongo aquí Desactivo ahora esta Esta trampa Ya que estoy viendo Que por aquí no va a venir nadie La coloco aquí Activo justamente este código Etc Mi gente Si tenéis cualquier duda Cualquier pregunta Abajo tenéis la caja de los comentarios Obviamente podéis comentarlo Vale Tanto los suscriptores Que ya sepan del personaje O que ya sepan O haya jugado bastante con el personaje Como yo Os podríamos responder Vale Así que no duden En preguntar cualquier tipo de duda Tenemos aquí nosotros A un operador Que influye bastante miedo Es un poco personaje Por culero Perdonadme por esa palabra Pero es literalmente así Un personaje que como tal Dices vale No te hace daño Ya No te hace daño Pero ahora No veas el coñazo Te da El tener que saltar Por una ventana Siendo atacante Que te comas eso Que no veas absolutamente nada Y que te pueda matar cualquier cosa Porque literalmente No ves nada Amigos Espero que os haya gustado muchísimo Esta guía Por supuesto Comenten en los comentarios Compartan el vídeo Denle un buen like Literalmente Con lo que os dé la gana Porque hay que hacer Que los vídeos se recomienden Y sobre todo El tema de las guías Vale Que las guías funcionan Un poco mal al principio Pero obviamente luego Con el apoyo de la gente Van funcionando muy muy bien Así que si queréis Que todo este tipo de guías Lleguen a más jugadores Terremus y Siege Para que sepan jugar Y así no ver Unos patos Unos patardos Unos pedazos de bot Utilizando al personaje mal Ya sabéis Recomendadle mis guías Sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Comás y mejor Y estaremos trayendo Todas las guías Que me pidáis Así que Dejadlo abajo en los comentarios Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes